Muy buenos días amigos de Ojo Aguila, pues los saludamos nuevamente y bueno pues en este martes 24 de diciembre del 2019 y bueno pues para nosotros es un honor estar aquí en esta unidad de transporte colectivo de la ruta que recorre Cheautempan Señor nos da su nombre por favor Andrés Rujerion Muy amable señor, pues es un honor estar aquí con ustedes, bueno coméntenos, vemos un nacimiento aquí dentro de su unidad colectiva Creo que sí, desde aquí mire estamos ahora sí representando las tradiciones navideñas que ahora este año pues ahora sí la familia, toda la familia pues nos, ahora sí nos apoyó en hacer todo, pues todo lo que se está viendo ahora sí que no se había visto nada de esto hasta apenas hoy ¿Es el primer año que ustedes colocan un nacimiento dentro de esta colectiva, dentro de sus unidades? Sí, es el primer año El primer año, es una forma de fomentar las tradiciones Exactamente, sí, para que no se olviden y pues sigamos con lo mismo de las tradiciones año por año ¿Qué ruta es esta? Es el de Transportes Unidos, Chaltipan, Santa Cruz, Guadalupe, Tuxac Es Tuxac, las conocidas Tuxac, ¿qué recorren? ¿Cuál es el recorrido que ustedes hacen? Es de Santa Cruz, Guadalupe, Santana Cheautempan, Tezcacoac y pues ahora sí es el recorrido Sí Ustedes fomentan estas tradiciones y bueno pues es una emoción para los niños que bueno vean a los choferes vestidos de Santa Claus Exactamente, sí, hoy 24, todos los operadores de la ruta nos disfrazamos de Santa Claus, de duendes Pues dependiendo ahora sí el personaje de cada uno Que les guste Sí Pero nos comentaba uno de sus compañeros que bueno ustedes también reparten dulces a los pequeñitos También, exactamente, también ahora sí en como a las 7 más o menos de la noche Sí Ya se van a empezar a repartir los dulces o a lo mejor un poquito antes Ahora sí que pues dependiendo, ahora sí dependiendo Y qué le dice a usted la gente, los usuarios que suben a su colectiva Que bueno pues ahorita nuestros amigos de Ojo Águila están observando este nacimiento Tan bonito que va dentro de la unidad ¿Qué le dicen a usted los usuarios? Pues se quedan asombrados, les gusta mucho el nacimiento Pues es una emoción que al menos para mí me da porque pues es algo que no me esperaba yo Que pues les gustara a los usuarios y pues mire aquí está Es una iniciativa de la empresa, ustedes como choferes participan ¿Qué les dice su patrón? ¿Selecciona la unidad? ¿O cómo es esto? No, bueno aquí es cada quien, ahora sí cada quien dependiendo el dueño Y pues ahora sí nada más nos dicen que tenemos que arreglar las camionetas El representante de la ruta Y pues ahora sí que ya cada dueño, cada operador tiene su creatividad para hacer el adorno a las camionetas Ustedes en todo el año, en diferentes fechas como Pues no sé, el Día de Muertos, como las fiestas mexicanas ¿Ustedes se disfrazan de personales? Exactamente, solamente es el 15 de septiembre Que las fiestas patrias también se adornan las camionetas El 2 de noviembre Y hoy que es el 24 de diciembre Y bueno pues para ustedes van a andar así todo el día Todo el día ¿Mañana también? Todo el día Y bueno con nuestro traje Nada más es hoy, ya mañana es normal Pero las camionetas siguen adornadas hasta el día de mañana Ajá, ¿Ustedes van a tener alguna convivencia o ya la tuvieron? No, apenas se va a hacer para el próximo viernes ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Es a las... Al parecer va a ser como a las 5 o las 6 de la tarde Y a mí también no tengo exacta la hora Sí Pues bueno amigos de Ojo Águila Ustedes están viendo esta unidad colectiva ¿Qué número es su colectiva? 356 La 356 Bueno pues ustedes están observando Esta unidad colectiva que bueno pues Está adornada muy bonito con acuerdos navideños Con pues escarchas, esferas Y bueno pues estas muñatas podemos ver en este lugar Y además bueno el usuario puede pues Vivir ese momento de la magia de la navidad Aquí en esta colectiva El piso bueno pues tiene paja Es un nacimiento mexicano dentro de una unidad colectiva Y bueno pues que recorre de la ruta de Santa Cruz Guadalupe Santana Cheotempan, Texcacoac y viceversa Ese es el recorrido que ellos realizan Son pues esta línea destaca Porque bueno pues los choferes se portan atuendos De acuerdo a la fecha En las fiestas de fiestas patrias Día de muertos Y pues ahorita precisamente en este 24 de diciembre Ofrecen al usuario un buen servicio Un buen trato Y bueno pues que los niños, los adultos Pueden disfrutar de este atuendo De ver a los choferes de esta línea de transporte colectivo Aquí en el municipio de Santana Cheotempan Y bueno es la 356 356 la unidad 356 Que bueno pues ustedes están viendo Cuál es el adorno que porta dentro de la unidad Y bueno los usuarios que sirven a esta colectiva Pues pueden ser parte de esta magia de la Navidad Van en esta colectiva Van disfrutando de, bueno pues del La, del personaje de Santa Claus Que ustedes lo están viendo aquí Precisamente bueno pues El nacimiento que va dentro de la unidad colectiva 356 de la línea Transportes Unidos Chaltipan Santa Cruz Santa Cruz Guadalupe Es de las conocidas verdes como Tuxac Y bueno pues ellos ahorita se encuentran aquí Pues en su base Y pues nos han dado la oportunidad De llevar a todos ustedes Esta magia de la Navidad En una unidad colectiva de transporte público Y bueno pues Desean pues el mensaje a los usuarios A los niños de Navidad Pues a ver si que De parte de mi Operador La 356 Que la pasen muy bonito Este día En compañía de todos Sus seres queridos Un feliz Navidad Y un prospero año nuevo Muchas gracias ¿Nos puede dar su nombre? Andrés Rujerio Andrés Rujerio Señor Andrés Rujerio pues le agradecemos bastante Pues esta oportunidad que nos brinda Para llevar a nuestros seguidores de Ojo Águila Pues este mensaje de Navidad Y desde luego mostrar Y compartir con nuestros seguidores Pues esta imagen Este nacimiento Que ustedes pueden observar Y bueno pues les vamos a acercar un poquito más Para que ustedes vean Que tiene bueno pues aquí los pastorcitos Tiene pues compuesto con todo Todo lo que lleva un nacimiento mexicano Y bueno pues ustedes también pueden ver aquí Lleva el niño Dios Niño Dios y bueno pues los misterios Los reyes magos Ustedes pueden verlo aquí dentro de esta unidad colectiva La 356 Aquí en el municipio de Santana, Chioptempan Y bueno pues compartir con todos ustedes Esta importante pues esta tradición Que los choferes de esta ruta de transporte Pues llevan para todos ustedes Para los usuarios Que día a día pues brindan Ocupan este servicio Y bueno es una forma Una forma de fomentar las tradiciones Aquí en Santana, Chioptempan Pero desde luego aquí dentro de una colectiva Del transporte público Nosotros vemos que bueno pues también Nos muestra su unidad Claro que sí, con gusto Porque además miren Ustedes pueden ver Que no solo va dentro del nacimiento mexicano Sino que la puerta lleva la noche buena Y además porta un reno Porta un reno Esta es la unidad colectiva Que llevamos a todos ustedes Que mostramos para nuestros seguidores de Ojo Águila Adelante Vean Él es el chofer Es el señor Rugerio Que bueno pues nos agradecemos mucho Pues esta oportunidad que nos da De llevar a todos ustedes Esta tradición Fomentar estas tradiciones Y él porta La unidad colectiva Tiene un reno Lleva al Santa Claus Desde luego llevando esa importante Magia de la Navidad Para todos nuestros seguidores Bueno pues nuestros seguidores Le dicen muchas felicidades a la familia Felicidades esta hermosa la unidad Y felicidades como siempre esta ruta Y si estas combis siempre eficaces ¿Qué les podría decir a nuestros seguidores? Pues ahora si como se los acabo de decir Pues más que nada un feliz año Un feliz una feliz navidad Para todos Y un saludo pues para mis compañeros también No porque ellos también Ahora si también están haciendo su esfuerzo Y pues para la familia Pues para todos ¿De que horas a que horas Prestan el servicio ustedes? De 5.45 a 9.18 de la noche Muy bien Día a día es el recorrido De Santa Cruz Guadalupe A Chontempan Texcacosa No pues muy amable Le agradecemos mucho esta entrevista Que nos ha dado en este día En este 24 de diciembre Y bueno pues también desearles Muy feliz noche buena Muchas gracias Gracias Bueno pues es lo que les llevamos Amigos de Ojo Aguila Saludarlos nuevamente En este martes 24 de diciembre Del 2019 Muy buenos días